Y hoy recordamos 91 años de la victoria de Boquerón, aquella batalla ocurrida en 1932 entre Paraguay y Bolivia por el sueño. Lo máximo para el Paraguay que tres de sus fortineses tomen el enemigo, o sea los bolivianos, entonces se preparan los paraguayos a recuperar su fortina. Él se había escapado como era menor, su papá no quería que se vaya como un hermano mayor, falleció en la guerra y él se escapó a los 17 años. O sea, él quiso ir a pelear. Él quiso ir y se escapó de sus padres. Era muy difícil salir en la época de la guerra de las trincheras, entonces, adelante el fuego boliviano, entonces yo tenía que permanecer en las trincheras. Estamos con don Carlos Agüero, él es guía de turismo de esta zona, del Fortín Boquerón. Y bueno, don Carlos, ¿en qué zona del Chaco estamos ubicados específicamente? Estamos en el centro mismo entre Asunción y la frontera con Bolivia, o sea, la mitad. Es un sitio histórico, lugar de la primera batalla de la guerra del Chaco. Bolivia, en su penetración, la ocupación del Chaco, llegan hasta esta zona y toman en julio del 32 estos tres fortines que están acá en el centro, Toledo, Corrales y Boquerón, o que no por segunda vez. Y eso ya era un... es lo máximo para el Paraguay que tres de sus fortines tomen el enemigo, o sea, los bolivianos. Entonces se preparan a recuperar el... se preparan los paraguayos a recuperar su fortín, ¿verdad? Los bolivianos pretendían tomar como suyas las tierras chaqueñas. Sí, ellos se sentían dueñas de... al principio de una franja del territorio, lo que es el Chaco-Paraguayo. Pero luego todo el Chaco, hasta la confluencia del río Pilcomayo con el Paraguay, o sea, frente a Asunción, todo el territorio. Muchas, muchas negociaciones diplomáticas, inclusive el protocolo de tratado de límites, entre los dos que no pudo solucionar el tema y vino una guerra a poner fin a eso y fijar límites, lo que hoy conocemos. Hablamos de cuántos combatientes, tanto de bolivianos como de paraguayos. Siete mil quinientos paraguayos cercando Boquerón y dentro se calculaba cerca de mil, ¿verdad? Pero hay varias cifras, mil bolivianos defendiendo. Y ellos a ocupar esto empiezan a hacer todo trabajo de fortificación acá, las trincheras, todo lo que hay acá es trabajo boliviano. Si hacemos el recorrido, te vas a dar cuenta de todos esos puntos que hay acá, es trabajo boliviano. ¿Este, por ejemplo, qué lugar es? Acá está la comandancia, que no es la original, y allá la otra construcción donde estaban, digamos, la panería Rancho y Casimo. ¿En la comandancia qué se hacía? Y la comandancia es donde estaba el comandante, haciendo oficina pre-batalla, o sea, antes de la batalla, pero durante la batalla tenía su puesto de combate acá, después vamos a mirar eso, que es un búnker. Bolivia creía que Paraguay, ¿viste que Paraguay estaba empezando a recuperarse de lo que fue la Triple Alianza? Venía recién la primera generación y otra vez embarcarse en una guerra. Inclusive los paraguayos mismos no creían en que se podía con un enemigo económicamente mejor posicionado, poblacionalmente mejor, en número, digamos. Los paraguayos mismos creían que no iban a poder, por eso Bocquerón su importancia, porque con la batalla de Bocquerón en el triunfo de Bocquerón se demostró que sí se podía con este enemigo. Por eso el feriado nacional es la única fecha durante los tres años de guerra que el feriado nacional, además de la paz del Chaco. Esto no se usaba en tierra, más se emplazaba en aviones. La cabina de atrás se mantelaba los mandos y se colocaba esto como dos bocas de fuego más al avión, pero una adaptación al avión, no, es propia del avión. Son armas semiautomáticas, la Lewis Inglés, cargador circular, creo que entre 49 tiros. Acá se cargaban. Ahí estaban los proyectiles y un sistema de acostar acá con esto, ahí entra un proyectil y está parada de disparar. En esa posición ya automática el arma. Uno puede apretando disparar todo lo que tenga el cargador. En el avión estaba sentado. Estaba sentado y manejaba. Manejaba ahí con un sistema de apoyo. Y ahí ocurría el disparo. ¿Qué significa eso? ¿Qué funciona todavía el arma? O sea, esto faltaría proyectiles. Si hay proyectil podemos cargar y funciona todavía. Sí, funciona todavía. Cada cinco metros tiradores, porque a partir de acá campo abierto. Se cerró el campo por los 91 años que ya pasaban, pero a partir de acá era visibilidad casi de 2.000 metros, 2 kilómetros de visibilidad. ¿Y los soldados entraban de este lado, los tiradores? No, los tiraban en su posición. O sea, caminaban ellos, pero a más de un metro de profundidad. Sí, sin preocuparse ni agacharse. Y por acá se le traía al tirador lo que necesitaba, agua, comida, proyectil, y también se evacua heridos por la zanja, con caminada. Este es un árbol de Samú, con esta abertura bastante particular, como verán. Acá se ubicaban los soldados bolivianos, los francotiradores, con sus fusiles apuntando hacia campo abierto para repeler el ataque de los soldados paraguayos que buscaban defender su tierra. Así que imagínense los años que tiene también este árbol. El primer día 9 de septiembre los paraguayos atacaron esta zona en masa, en forma de un ataque frontal. ¿De qué sector venían ellos? Del este, porque estaban llegando de Isla a Poí. Llegaron el 8 y amaneciendo el 9 se atacó esta parte, que es la peor parte, la parte más... Abierta, era un suicidio atropellar este campo abierto a posición de tiradores bolivianos. Se alfombró de cadáveres el lugar y esos cuerpos estuvieron tirados 20 días, recién el 29 cuando cae el Fortín se los entierra. Es más, esos muertos seguían peleando porque sus compañeros vivos los usaron de escudo en esta parte, apilando 6 cuerpos, 8 cuerpos, y protegerse de las balas detrás de ellos. El Fortín Isla Poí, ubicado a 461 kilómetros de Asunción, era uno de los lugares claves de aquella época. Aquí se concentraban los soldados paraguayos al mando en aquel entonces del Teniente Coronel José Félix Estigarribia, y donde se planeaban las estrategias contra los bolivianos en el Fortín Boquerón, a unos 60 kilómetros de distancia de este punto. Allí, además del fuego, el plan era rodear a las tropas para que de esa manera se evite que reciban las provisiones y puedan debilitarse rápidamente. Además de esto, al fondo de este punto se encuentra una laguna. De allí se extraía el agua y en camiones se llevaban hasta el lugar de combate para calmar la sed de nuestros soldados. Las paredes y los pisos de estas estructuras son originales, lo demás ya fue refaccionado con el paso de los años. Él acabó de cumplir 108 años, 108 años, sí. ¿Y él peleó en aquella batalla de Boquerón? Sí, peleó, estuvo los tres años y sí, peleó. ¿Cómo fue para que él llegue a este año? Sí, él se había escapado como era menor, su papá no quería que se vaya como un hermano mayor, falleció en la guerra y él se escapó a los 17 años. O sea, él quiso ir a pelear. Él quiso ir y se escapó de sus padres y fue a la guerra. Como era joven, le llevaron primero a la cocina y empezó a manejar bien las armas, como era cazador y su padre le diseñó armas muy rápido y le dieron una metrallola pesada, es lo que él nos contaba. Era una Vickers, según la marca que contaba. Le quisieron ascender a teniente, pero él rechazó eso porque no quería ser responsable de los demás camaradas, entonces él quería ser responsable de sí mismo nomás. Dice que le encontró a otro hermano mayor herido, lo trajo en la espalda hasta la sanidad, pero lamentablemente falleció. Y otro dice que en las apariciones de la Virgen, que es la aparición, eso es lo que le dejó muy marcador. Y ver compatriotas de él muriendo de hambre, sed y de unas heridas. Javier, ¿dónde estamos ahora? Ahora estamos en el Fortín Toledo. Este fortín se fundó el 21 de enero de 1927. Aquí era la base de operación de los comandantes paraguayos. Esta es una trinchera original, solamente por el tema del agua, de la lluvia, que llenó las tucas de arena. ¿Esto es original de aquella época? ¿No se tocó? No se tocó. Es decir, las cabezas de aquellos comandos se resguardaban en este lugar cuando los soldados estaban peleando. Sí, las cabezas de los comandantes, porque los bolivianos tenían fuerza aérea y ellos, su misión era siempre tratar de matar a los comandantes, a los estrategas, a los jefes del ejército. Entonces los comandantes se resguardaban así en las tucas. Tuca es un animal, un roedor, que es parecido al ratón, que se encuentra mucho por acá, por esta zona. Entonces, tuco, tuco. Entonces los paraguayos le llamaban tuca. Esta es la comandancia. Esta era como, era tipo un almacén donde los paraguayos tenían su vívera, entonces para repartir a las trincheras. Aquí a más o menos a un kilómetro se encuentra la trinchera, cinco kilómetros de trinchera, y de aquí se abastecían a los soldados que estaban en la trinchera. Pues este puesto era solamente como hace rato estábamos hablando de los comandantes. Y había momentos en que inclusive pasaba un día y eso sin poder llevarle alimento a los soldados por el incensante fuego de los bolivianos. Y cuando cesaba el fuego, entonces los comandantes aprovechaban para enviarles víveres a los soldados que estaban al frente de la trinchera. También este fortín le reguardaba a los colonos Menonita y también Ila Poí. Ila Poí era donde estaba la Fuerza Aérea Paraguaya, la artillería y el hospital, donde se le llevan los heridos a los paraguayos. ¿Cómo ustedes se sienten hoy como familia? ¿Vos como nieto? Sí, nieto, nieto. Debe tenerle a un héroe de la patria. Muy orgulloso de él, a pesar de ser un combatiente, un gran padre, un gran abuelo que tenemos. ¿Quién está ahora un poco complicado de salud, pero sin embargo sigue peleando? Sigue luchando, sigue todo con su guerra. Está un poquito mal ya, pero sigue luchando. Algunos hablan de poco más de 1.400 bajas paraguayas entre muertos, heridos y desaparecidos. Y las bajas bolivianas rondan las 1.800. Se cumplen 91 años de la contienda de Boquerón, la primera batalla de la Guerra del Chaco, donde miles de compatriotas ofrecieron sus pechos de murallas para defender nuestro territorio. Aquí yacen los restos de nuestros compatriotas, cuyo sacrificio nunca debemos olvidar, ya que han ofrendado su vida para proteger nuestro país y nuestra libertad.